Atención, este video tiene un contenido demasiado avisista, y si no saben que es eso, les recomiendo usar Wikipedia y no me pregunten bola de flojos XD. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se preguntan por qué ando haciendo este video de avisos, pues les diré algunas cosas que habrán y no habrán este año o en algunos meses. Bueno, lo que les diré es, que ya no podré subir videos del GTA San Andreas. Porque mi PC ya tiene un montón de problemas con los drivers de la tarjeta de video, pero he pensado seguir con videos locuendo del GTA, pero de la versión de PS2, tal vez haga un trailer de una serie que se hará con el GTA de PS2, pero por ahora solo haré videos desde mi PS2. Bien, y además, retomaré los documentales locuendo, como críticas y cosas de Crash Bandicoot que les pueda decir. Y bien, lamentablemente, ya estamos a punto de acabar con la segunda temporada de las aventuras de Marco Bandicoot, y si me queda mucha más inspiración, haré la tercera temporada. Y también, he decidido hacer una encuesta con ustedes, de quien quieren que sea mi asistente, serán dos personajes que ustedes puedan elegir. Y estos son, Jeff The Killer y Slenderman, si, lo haré como el creepypasta de Jeff contra Slender XD. Bien, estas noticias son de mi segundo canal, Marco Bandi Gameplays. Les diré que haré gameplays de juegos de PS2, entre ellos estarán, Area 51, GTA San Andreas, Los Sims 2 posiblemente, Destroy All Humans 2, y Crash the Insanity. Así que espero que los vayan a ver, ya que cuestan un montón de trabajo hacerlos. Y bien, eso fue todo, espero que les vaya muy bien este año, no como yo, ya que mi maldita computadora es muy mala conmigo, y me dan ganas de tirarla por la ventana. Pero pagaría por su compostura, y mientras ahorro para pagar la compostura de mi PC, seguiré con mis vídeos como siempre, solo que ya no tan frecuentes, debido a la falta de tiempo que tengo y a los estudios. Bien, espero que disfruten el año, los veré en otro vídeo, me despido, chao.